Bueno, esto es un trabajo de bastante tiempo, es un trabajo de cinco años. Bueno, primero, yo soy Diego López, soy el core organizador de la mitad de Cartagena. Y como os digo, esto no es un trabajo, aunque me han elegido a mí el líder de esta Worldcamp, pues bueno, siempre tiene que ser uno. Este es un trabajo que yo no he hecho solo, así que por favor, un fuerte aplauso para mi compañera Miriam Olivares. Entonces, os tengo que contar una cosa. En la organización somos seis y aquí hay una chica que ha currado que no os podéis ni imaginar. Se llama Paqui Guerrero y no ha podido venir porque la operaron del meñizco la semana pasada. Así que pido un fuerte aplauso para Paqui Guerrero, por favor. Te queremos, Paqui. Y lo que más le gustaría a ella es que usáis el hashtag WCCT. O sea, eso le encantaría y eso es el homenaje que le tenemos que hacer a ella, ¿vale? Vale, ¿por qué estamos aquí? Y lo primero que os tengo que contar es que es Wordpress, ¿vale? Bueno, no sé, ¿para cuántos es vuestra primera Wordcamp? Hay muchísimas manos levantadas, me alegro mucho. Es la primera Wordcamp que hacemos en la región de Murcia y es lo que queríamos. Entonces, todo esto viene de Wordpress, que es un CMS de código abierto. Que, bueno, seguramente todos habéis visto esa pantallita. Aunque no sepáis que usáis Wordpress, mucha gente, esos Wordpress, y habréis visto esta pantallita. Entonces, es un CMS de código abierto, que es gratuito, que es colaborativo, que tiene una gran comunidad aquí, detrás, que es la que está aquí. Y esto es un poco sensible. Y lo bueno de Wordpress es que como es colaborativo, simplemente le damos a ese botoncito de ahí y nos lo descargamos gratis, y lo usamos gratis. ¿Cómo se consigue todo eso? Pues a través de una comunidad muy grande, como la que estáis viendo aquí, que colabora en todas estas áreas. Core, Mobile, documentación, plugin, comunidad, que es... La comunidad es la parte esta, marketing. Así que os invito a reuniros con nosotros y a ver un poco lo que es la Wordcamp Cartagena, o sea, Wordpress Cartagena, perdón, y ayudar a seguir desarrollando este gran proyecto para que Wordpress siga siendo gratuito, para que podamos hacer estas fiestas, para que podamos juntarnos, para que podamos seguir colaborando. Bueno, hola. A ver, ¿cuántos de aquí habéis asistido alguna vez a una meetup? Vale, bueno, pues esto, gracias a las meetups, que en Cartagena nosotros llevamos ya cinco años haciéndola, y gracias por esto se ha podido hacer la Wordcamp Cartagena este año. Cuando nosotros empezamos, éramos tres personas, cuatro personas, haciendo las meetups, hubo un momento que llegamos a ser 52, en charlas de varios ponentes que hay aquí, y gracias a todo esto es lo que ahora mismo podemos hacer, pues, la Wordcamp. Hay grupos de meetup de muchísimas cosas, de yoga, de muchas cosas, pero justamente el de Wordpress Cartagena es el que está en funcionamiento en la región de Muncia, que es el único que hay, y exactamente estas son las fotos, y os invitamos a todos a que vengáis, se hace una vez al mes, en el CEIC, y nada, cuando estéis invitados todos, apuntaros al grupo, y a venir, es el último jueves de cada mes. Ahora os cuento un poco cómo es una Wordcamp, ¿vale? Como habéis podido ver, habéis pagado 25 euros los asistentes, y tenéis todo esto, una cena de ponentes, patrocinadores y organización, hoy tenemos el desayuno, la comida, la merienda y la cena, o sea, nos vamos a poner morados, literalmente. El domingo tenemos el desayuno, tenemos, bueno, hay que pagar que esto sale todo en YouTube, y luego se va a subir todo a Wordpress TV, o sea, todas las charlas. Tenéis que saber y no poneros nerviosos a la hora de elegir charlas, porque luego vais a poder verlas todas, ¿vale? No hay ningún problema. Las camisetas, la bolsa, las acreditaciones, la ludoteca también. El coste por persona son 88 euros. Así que, ¿esto cómo se hace? Pues gracias a los patrocinadores que os tenemos que contar. Bueno, ahora cuéntanos lo de WordCamp. Bueno, el guapu es la mascota oficial de todas las WordCamp, y en cada WordCamp como que lo personalizamos un poco al estilo de cada ciudad y de cada sitio. De hecho, si os metéis en internet vais a poder ver los guapus de cada WordCamp que hay, que están un poco personalizados a cada sitio. El nuestro, que se llama Asdrubal, que ya lo conocéis todos, que está por todas partes, ponmelo, es este. Asdrubal, el guapu. Lo hemos personalizado así, porque como estamos en Cartagena y es una ciudad que ha tenido historia tanto de romanos como de cartagineses, pues bueno, lo hemos puesto un poquito así para que se distinga qué es el nuestro. A Asdrubal le encantaría ser trending topic hoy. Con lo cual, por favor, Asdrubal, for president y WCCT de hashtag. ¿Por qué hemos elegido estos colores de las camisetas? Porque son los corporativos, tanto de Asdrubal como del logo de la WordCamp Cartagena. El azul, que lo ha elegido Diego, nos queda más fino, por eso lo hemos elegido. Nos hace juego con las ojeras, la verdad. Así no se nos ve y así no nos pueden molestar los organizadores. El rojo es para los voluntarios, que es a los que tenéis que molestar hoy todos. A eso darles caña, ¿eh? A todo lo que queráis, a por ellos, que viene muy ilusión. Los ponentes van de gris claro y asistentes de amarillo. Intentad, por favor, en la medida de lo posible, poneros las camisetas, aunque sea para las fotos. Y nada, estas son las salas, estas son las primeras ponencias que podéis disfrutar. Aquí, en esta sala, va Fernando Puente, que es una de las personas con más experiencia dentro del mundo de Wordpress, es un genio de la informática y nos va a hablar de Wordpress y modelos de negocio. Siempre en la sala A van a ser las charlas un poco más para todo el mundo, más generalistas, y en la sala B van a ser charlas más técnicas, ¿vale?, para profundizar en temas concretos. Yo os invito a que os distribuyáis y que conozcáis todos y no os pongáis nerviosos, porque todo esto se está grabando y va a estar luego en Wordpress TV. En esta sala, Fernando Puente, ya os digo, un genio de informática, a mí me encanta cómo habla, y va a decir los tipos de modelos de negocio que vais a tener con Wordpress, ¿vale? Si estáis empezando, esta charla es genial para vosotros. Y luego en la sala B está nuestro queridísimo Antonio López. Él es CEO de Seostar, ¿eh? Que le queremos mucho. Le queremos mucho. Es uno de los ponentes que ha llenado salas en las meetups junto con Sergio Vázquez. Y él va a dar la charla de ordenar contenidos en una web. O sea, que os invito a todos a que si os gusta eso y el tema de los clúster, está en la sala B para poder escuchar a Antonio López, que tiene el blog del SEO y la agencia de Seostar. Yo creo que esto ya es lo último. Esto son los brefs, ¿vale? A las 11 y café, a las 1 y media y una foto, que nos la vamos a hacer fuera, ¿vale? Al lado del puerto. Con camisetas. Una foto general. A las 2 menos cuarto de la comida vamos a ir al club de regata, ¿vale? Vamos a comer fuera del batel. Y luego va a haber un pequeño bref para la merienda. Y nada, ya simplemente disfrutad y usad mucho el hashtag, por favor. Muchas gracias a todos por venir y esperemos que lo disfrutéis. Gracias. Gracias.